Tu mano me rescató, tu paz y el no mi vida Tu amor a mi llegó, y ahora sé que es vivir Ya no hay más condenación, me diste salvación Tú vives hoy en mí, y ahora puedo decir que Libre soy para cantar, libre soy para adorarte Es por ti Señor que libre soy, libre soy Libre soy para cantar, libre soy para adorarte Es por ti Señor que libre soy, libre soy por ti Ya no hay más condenación, me diste salvación Tú vives hoy en mí, y ahora puedo decir que Libre soy para cantar, libre soy para adorarte Es por ti Señor que libre soy, libre soy Libre soy para cantar, libre soy para adorarte Es por ti Señor que libre soy, libre soy por ti Música Libre soy para cantar, libre soy para adorarte Es por ti Señor que libre soy, libre soy Libre soy para cantar, libre soy para adorarte Es por ti Señor que libre soy, libre soy Libre soy para cantar, libre soy para adotarte, es por mí que libre soy, libre soy, por ti Señor, por ti Señor. Libre soy para cantar, 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 libre soy para cantar,